Hoy, el bello Aurelio ya está con nosotros en el podcast. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Pues muchas gracias por la invitación y muy bien. Muy agradecido por la invitación, Robert. Al contrario, gracias por haber aceptado. Fíjate que, amigo Bello, es un invitado que me lo han solicitado mucho y sobre todo los nayaritas que conocen, sobre todo la musicada que sabe el gran corazón y gran persona que ha hecho junto con su familia y con ellos es parte de su trayectoria, tanto aquí en Compostela, aquí en Eirit, pues, y también allá en Tijuana. Entonces, pues, la verdad, agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para venir a platicar como hoy. No, pues, este, yo más agradecido y tengo muchas amistades que todas se puedan de uno y más que todo, este, también agradezco con todos mis amigos también. Ok. Y ahorita más con usted por la invitación. No, gracias, gracias por estar aquí. Fíjate que, la verdad, yo no tenía el gusto de conocerlo. Hasta hace poco que estuvimos pasando por ahí por Compostela y ya me habían mencionado y, pues, bueno, el podcast siempre nos deja mucho, sobre todo amistades, ¿no? Muchas de las personas que han estado aquí en el podcast ha sido por recomendación de quienes han estado sentados aquí conmigo platicando e incluso personas que lo comentan, que quieren que vengan a platicar aquí de la vida o la trayectoria de cada uno de ustedes. Y, pues, la verdad que yo agradezco que se tomen el tiempo de ver el programa primero, de saber lo que hacemos y, sobre todo, de venir y contar. Leo, por ejemplo, de Leo García. Leo García, le damos un saludazo al chiquín. No, 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 chiquis, no, hombre. Una chulada de muchachos. Que fue una de las personas también que lo mencionó en su programa. Sí, lo conocí muy chiquito a él. Y lo que sabe cada quien también es muy agradecido de que lo conozco. Nunca he cambiado, ¿eh? Y he estado, ya ves, en grupos elevados. Claro. Y nunca se le ha oído la fombra, ¿eh? Eso es bueno. Eso es lo que le sirve a él, que es muy sencillo y, aparte, un buen amigo, ¿eh? Le cayó de sorpresa cuando vio el episodio y lo mencionaron. Sí, hasta, ¿no? ¿Qué andaba haciendo? ¿Cómo le crees? Híjole, qué chulada. Y, hombre, vine a estar, porque me tomo en cuenta en ese comentario, pues. Claro. Y, pues, pocas personas que se acuerdan de uno, porque, pues, este, no toda la gente se acuerda de uno, ¿eh? Y, hombre, que no me canso exactamente a él por su comentario, ¿eh? Sí, fíjese que ahorita, como dicen, no, pocas personas se acuerdan, pero yo creo que son muchísimas las que se acuerdan como tal, pero es que, la verdad, el venir a platicar aquí en el podcast, pues, sinceramente, es muchísimo, ¿no? Tantos años estando en la actividad, por ejemplo, musical, hablando de músicos, pues, que las giras aquí, fuera, en Estados Unidos, o sea, es muchísimo. Sí, sí, sí. Y el hecho de platicar nada más dos, tres horas, o incluso una, cuando, por el tiempo recortado, pues, la verdad, es muy difícil acordarse de todas las personas, de los amigos, de las anécdotas. Entonces, no nos da tiempo para todo. Correcto. Pero cuando se da la ocasión, qué bueno, y que se sienta bien uno, incluso, hasta cuando lo menciona, ¿no? En este caso, cuando estaba hablando de usted, y yo le digo, ¿y de dónde es? ¿Y cómo? Entonces, se empapa uno más y empieza a conocer más del lecturero, porque, pues, no se la espera uno a veces, ¿verdad? Así es. No, y aparte que, pues, ahí me gusta porque mis hijas me vieron, y, este, y mucha gente que me iban al puesto, me decían, ahí, que lo voy a ayudar, híjole. Le avisaron. Sí, gracias a usted y a León, que, León, que se acuerdan bien de mí, pues, ya. Y, pues, no, qué valor, es una chulada, ¿eh? Claro. La verdad. Órale, y tantos, y tantos años pasando, por ejemplo, por ahí por Compostela, a la playa, o a Vallarta, a Chacala, o sea, ir a pasar por ahí. Y yo veía el puesto, pero no, 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 nunca, pues, no se me hacía por llegar nunca, pues, era, pues, simplemente, o ya pasábamos muy tarde, o ya, o llevamos desayunados, ya comidos, o como sea, y pasábamos directo al lugar. Pues, esa vez me tocó conocerlo recientemente y saludarlo ahí cuando íbamos con toda la familia. Y vi abierto, y dije, no, no voy a perder la, no voy a dejar pasar la oportunidad de llegar y conocer. Me dio mucho gusto que haya, este, que haya llegado ahí, porque también me levantó el rating ahí, cuando la gente, pues, todos lo conocen. Y, ah, como que no se la creen que estaba ahí, usted conmigo ahí, pues. Y qué chulada, pues, de que, pues, muchas gracias porque nos haya visitado, pues, ah. Y que no estén en la primera ni en la última, ¿eh? Ok, no, 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 que haya más tiempo para poder saludarnos ahí. Sí, claro que sí. No, la verdad sí, están muy buenos, están muy buenos lo que prepara. Y también, pues, no es nuevo en esto, ¿no? Ahorita vamos a platicar de su trayectoria, tanto como de vocalista, de compositor, de taquero, de padre de familia, de estuvo un tiempo enfermo. O sea, no, 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 no. Hay muchísimo de qué platicar. Y, pues, bueno, pues, primero lo primero.